¿Qué es la escuelas de los docentes? Lugares destinados a robótica, lugares destinados a teatro, tenemos muchas obras especiales, así que creo que va a ser muy lindo para los chicos, van a estar muy contenidos. Los padres están felices, la verdad hemos esperado mucho para que se abra y bueno, hoy se ha materializado el sueño al fin. Realmente es un orgullo primero ser parte de esta génesis, de este inicio, de este comienzo, que entre todos vamos a poder ir construyendo. Y bueno, empezamos a trabajar desde marzo, que empezamos con toda la parte académica, ver, proyectar cómo íbamos a orientar la parte educativa, desde la innovación, desde la tecnología. Y bueno, el día de hoy inauguramos oficialmente, hace una semana que estamos con los chicos ya trabajando, pero hoy es la gran inauguración oficial, digamos. Los padres, realmente un grupo de familias muy lindo, muy contenedoras también con la escuela, porque ellos mismos se han ofrecido también a lo que necesitemos, ya sea con los chicos, con la escuela, estamos proyectando de formar la cooperadora. Así que muy lindo por una comunidad que necesitaba realmente la escuela y que se vio muy beneficiada, tanto en lo económico como en lo educativo, ¿no? El teatro es una de las ramas artísticas que tiene la escuela, además de plástica y de música, y educación física, digamos que son las materias especiales. Bueno, dentro del teatro, en la parte mía, me gusta trabajar todo lo que es desde la educación emocional, que eso va a influir en el resto de la convivencia diaria, ¿no? Tanto en la disciplina, en la conducta, en reconocer al otro, en ponerse en lugar al otro, así que esa es la meta de este teatro. Me parece hermosa, divina, la gente muy buena, el compañerismo, los niños, todo, me parece hermosa. Soy vecina de acá, soy de acá de la zona, y bueno, veníamos esperando hace mucho que se abra la escuela, así que cuando nos enteramos que se había abierto, estábamos muy contentos. Mi hijo en especial está feliz, le queda una cuadra, y recontento porque puede venirse solo ahora, se está soltando un poquito más. Me encanta, no sé, mi hija está súper contenta, y bueno, al principio le costó, pero está contenta, está muy feliz. Vivimos acá y nos hacía falta una escuela, y era lo que estábamos esperando. Estuvimos desde el inicio de la obra, bueno, estábamos luchando por esto, y bueno, ya está el sueño cumplido. Nosotros desde el primer día que entregaron las casas nos mudamos, y la verdad que hacía falta en el barrio una escuela. Primero empezaron el jardín, terminaron el jardín, y la verdad que la escuela la han hecho en un tiempo récord. Y si vos la recorres y la mirás, vas a ver que es todo nuevo, está todo impecable, está todo espectacular. ¿Y sus hijos qué dicen? Y mira, yo tengo uno que está en esa escuela y otro que está en otra, y está encantado, está esperando que empiecen las clases de robótica. Las actividades curriculares ahora son innovadoras, tenés teatro, tenés robótica, la videoteca, la verdad que es todo muy bueno. Mis hijos van aquí a la escuela Pancho Hernández, estamos acá cerca, y siempre pasan en el colectivo, y ellos decían, hay una escuela nueva, hay una escuela nueva, y estaban contentos por ver cuándo se inauguraba, están emocionados para ver cuándo se inauguraba, hasta que llegó el día. ¿Qué le parecen las materias que van a tener? Muy bueno, muy bueno. A ellos más que todos les interesó lo que es la parte de robótica, están como locos con eso, lo que es la informática, robótica. Les gusta mucho, así que están embalados. ¿Qué piensa de lo que dijo el gobernador? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es el futuro de San Luis esto? Los niños, ¿qué mejor que eso pensar en el futuro de la provincia? Siendo feliz como mamá, porque me quedé a dos cuadras del colegio, muy contenta con este proyecto del gobernador, y más esta escuela innovadora que abre las puertas para los niños, con una enseñanza diferente a cosas nuevas. Mi hija está feliz, está feliz porque no se levanta temprano, porque le gusta cómo es toda la, todo diferente a la otra escuela donde venía. Bueno, y porque le queda muy cerquita a su casa. La verdad siempre contenta, porque creo que si hay educación, hay futuro para todos el día de mañana. Y lo veo por ahí, así que me parece impresionante cada palabra que hace con el tema de educación para los chicos, un futuro mejor para todos. que es la sociedad que uno va dejando el día de mañana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.